Con mucho cariño, con parte de Coco, Marcelo, Cristian, Giovanni, Guante, para toda nuestra Formula de Navidad, con mucho cariño Ella me dijo que más no podía quererme, porque con otro ella vivía un nuevo amor Y al escuchar esas palabras tan vivientes, como un consejo amigo te lo vengo a platicar Y la mujer que comparto yo tu pena, porque también me sucede a mi amor Esa mujer que te castiga y te condena, es la misma que quiero y que amamos por igual Esa mujer que compartimos tú y yo juntos, es la que se ha reído de nosotros sin piedad Sufrimos el mismo mal, por la mujer que tú y yo más queremos Nos fuimos a enamorar, de esa mujer de la misma manera Pagamos los dos igual, querido amigo y será nuestro infierno Tratemos de olvidar y perdonarla sin resentimiento No me preocupes que comparto yo tu pena, porque también me sucede algo igual Esa mujer que te castiga y te condena, es la misma que quiero y que amamos por igual Esa mujer que compartimos tú y yo juntos, es la que se ha reído de nosotros sin piedad Sufrimos el mismo mal, por la mujer que tú y yo más queremos Nos fuimos a enamorar, de esa mujer de la misma manera Pagamos los dos igual, querido amigo y será nuestro infierno Pagamos los dos igual, querido amigo y será nuestro infierno Tratémosle de olvidar y perdonarla sin resentimiento Sufrimos el mismo mal, por la mujer que tú y yo más queremos Nos fuimos a enamorar, de esa mujer de la misma manera Pagamos los dos igual, querido amigo y será nuestro infierno Tratémosle de olvidar y perdonarla sin resentimiento